Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque este es un instrumento de victoria, este es el maletín de Herbert Link, leyenda de la marca Porsche y bueno, como sabemos Herbert Link se consagró su vida a la marca automotriz de Stuttgart desde sus inicios y si por algo dejó huella en su lugar de trabajo fue precisamente por estar siempre preparado para todo hoy en día su antiguo maletín de cuero es su mejor testimonio y bueno, sin más que decir, hablemos un poco de aquello bueno, Dínolo, tú lo sabes quién va a ganar, eso cabalgando a duras penas sobre el murmullo del bar la pregunta llega a oídos de un joven y bueno, no va dirigida para él pero la conversación que tiene lugar en el esquinazo local le sacó de su pensamiento y reclamó su interés bueno, lleva su mirada y sus gafas hacia los mozos que sin estridentes voces discuten sobre el gran acontecimiento del próximo día y bueno, la pregunta la recibe con parsimonia el más veterano de los contertulios el que más vio y oyó y bueno, el mismo quien sirvió otra botella de Campari para reemplazar la que dejó vacía y bueno, entre la ofuscación etílica y el júbilo de la parroquia la respuesta se vuelve ininteligible pero puede adivinarse a fin de cuentas está en Italia y aquí los suyos son siempre los triunfadores y bueno, desde la barra el joven sonríe a medias él es de origen alemán y ese espíritu lo entiende a su modo y bueno y mira a su reloj y sabe que es el momento de descansar porque pronto estará trabajando para su frugal cena toma con resolución el asa de su obultado maletín de cuero y sube a su habitación esperando robar unas pocas horas de sueño y bueno, se está en Brescia al filo entre el 1 y 2 de mayo del año 1954 y está a punto de comenzar la versión número 21 de la Mille Mille y bueno, bajo el manto púrpura de la madrugada la vieja ciudad es un vestigio de silencio sepulcral quien podría predecir que dentro de unas cuantas horas sus calles se llenarán de bullicio no obstante, en el centro ya existe gente enfrascada en sus tareas los mecánicos y copilotos de los primeros equipos toman la salida de la gran competencia y bueno, ahí está el joven alemán entregando desde primera hora con su maletín abierto de par en par y bueno su nombre es Herberling los coches marca Porsche son su vida y su trabajo conseguir el 550 Spyder número 351 que llega al menos a ver la bandera a cuadros y bueno, como manda la tradición el número del dorsal marca la hora de salida pocos y bastante pocos despiden a Hartz-Hermann y Herberling mientras parten a Roma poco antes de las 4 de la mañana y bueno, la luz va ganando el pulso de la oscuridad y aquello permite al dúo teutón imponer un ritmo elevado desde el comienzo bueno, sin embargo, algo no marcha bien algo no marcha bien Hermann nota que tiene que dar demasiado el acelerador para la poca velocidad que alcanza el automóvil sensación que se confirma como anomalía en el milenario paso de la futa ruta entre montañas que lleva castigando monturas desde los tiempos de Rómulo y Remo y bueno, el sistema ha encendido aquel elemento mágico que lleva la chipa vital a cada cilindro de su profulsor no rinde como debería y bueno, la pareja pone en pie de tierra y empieza el pluriempleo para Link ejercer como ingeniero para saber exactamente que está fallando del psicólogo para aplacar la desesperación de Hermann y del mecánico para arreglar el fallo su carácter previsor obra el milagro y en su maletín encuentra lo que necesita para apañar una solución el modelo cobra nuevamente vida ahora con toda la fuerza regresan el frenesí y la prisa Roma todavía queda lejos y luego hay que volver allí hasta Brescia y bueno, consagrados tal vez por la influencia latina lo que queda de la Mille Emilia se transforma para Germán y Link en un furioso pedal atable bueno, entre rutas, paisaje, población y monumento Medi Italia pasa frente a sus ojos como un meteórico porro multicolor incluso en un acto impropio del carácter alemán llega a cruzar a un paso a nivel con las barreras cerradas volando bajo ellas gracias a la escasa altura de su coche y bueno, pero la suerte pero la suerte entrega esta vez su mejor cara y luego de 12 horas, 35 minutos y 44 segundos el volante Germán y Link entran nuevamente en Brescia como sectos clasificados generales y ganadores entre los coches Sport de hasta 1500 centímetros cúbicos y bueno, una ciudad despierta ahora despierta lo recibe como se merecen hoy, si gusta la botella Campari será para ellos botella que no hubiera podido disfrutar eso sí, de no ser por el maletín de Link y bueno un lastre de muchos kilos casi pecaminoso en un coche como el Spider que preconiza la relación peso-potencia pero que fue impredecible en aquel triunfo y bueno y en la que seguirán los años venideros bueno, la victoria de Porsche en la antigua Mille Miglia de 1954 fue uno de los puntos alajidos de la competencia Link como mecánico pero también fue una de las múltiples uno de los múltiples momentos de apuro que resolvió finalmente para el suyo gracias a su inefable maletín de herramienta bueno ya fuese acompañado a los valientes caballeros que afrontaban con su coche modelo 356 la maratoniana carrera panamericana y acudiendo como extra a los pits de medio mundo Link siempre conseguía sacar un remedio de problema y bueno aquella década de los 1950 ejerciendo como hombre orquesta coordinado e incluso manejando le granjearon la probabilidad de transformarse en piloto oficial de la marca alemana haciendo debutar al primigenio 9-11 en competición en el Rally Monte Carlo de la versión 1965 otra fecha para recordar la cual siguieron muchos recuerdos más como por ejemplo sus pasos por las 24 horas de Le Mans donde llegó la versión 1970 a pilotar el 982 de Solar Production que grabó ahora el metraje real de carrera para la famosa película Le Mans del también famoso actor y piloto del también famoso actor y corredor Steve McQueen y bueno y aunque ya no se acostumbraba a mancharse las manos como en antaño este mago germano seguía llevando su maletín a todas partes y aún como equipaje a bordo en pruebas como en competencias como la Targa Florio el otro histórico maratón tras el pino donde no ser capaz de arreglar una avería por simple que fuera podía arruinar meses de duro trabajo y bueno trabajó es precisamente lo que nunca faltó lo que nunca le faltó a Herbert Link su vida profesional dentro de la marca Porsche tomó en 1970 un nuevo rumbo más tranquilo y ordenado Ferdinand Pich entonces flamante por aquel entonces flamante de jefe de desarrollo de la marca automotriz domicilada en Stuttgart conocía bien al veterano reglador y le encargó la tarea de dirigir el novedoso centro técnico de la marca automotriz en Weissach y bueno este último cambio de aire se empujó al protagonista muy a su pesar a desprenderse de su viejo compañero Andanza del que nunca antes se había separado en una especial simbiosis que era objeto de no pocas ironías y burlas burlas e ironías que se convirtieron en reverencia hasta el punto de que la mismísima marca automotriz alemana conserva hoy en día el maletín junto al resto de tesoro y trofeos que atisiguan sus 75 años de historia y bueno Gerberlin continúa entre nosotros tiene 95 años y todavía recuerda con cariño su maletín de herramienta y lo que dejó en él y bueno destornilladores con el mango con el mango descascarillado entre la fuerza de las manos y algún que otro martillazo y bueno llaves inglesas de cada uno de los tamaños pero ups pero con una patina pero con una patina de oxidación como un fruto de su sacrificio apretando y aflojando conducciones de sustancias peligrosas como el refrigerante o lo líquido de freno una toalla manchada por sus cuatro equinas con el aceite que dejaron escapar diversas generaciones de otros modelos campeones de Porsche y bueno y cerca el cierre dentro del compartimento principal escrito con pulso firme sobre el revés de la piel su nombre en el de un discreto el de un discreto profesional que a base de pequeños milagros diarios colocó el emblema de la marca de la marca Stuttgart en el mapa y se labró de un paso un hueco propio en el apasionante relato del mundo automotriz deportivo y bueno con esto me despido adiós como si fuera chao